El joven tenista Carlos Alcaraz vuela alto y va directo al estrellato del tenis mundial. El murciano, que tan solo tiene 19 años y 3 días, se ha hecho con la victoria este domingo en el Mutua Madrid Open. Como número 6 del mundo y una nueva raqueta a seguir, las marcas eso lo saben y quieren dejar plasmado su sello en él. De momento, el joven tenista ya tiene un acuerdo firmado desde hace un tiempo con la marca de relojes Rolex. Ahora además se ha sumado a su lista de patrocinios la marca catalana de cremas solares Isdin. Además también es cara del emporio del deporte Nike, que ya tiene como embajador desde hace bastante tiempo a Rafa Nadal. El joven tenista puede presumir ya de haber ganado a varios tenistas de la élite mundial del tenis, como son Rafa Nadal, Alexander Zebred o Nova Djokovic, que han ocupado siempre los primeros puestos de este deporte en el mundo. De momento, tiene marcadas en su fecha del calendario dos nuevos torneos, el Grand Slam y el Holanda Ross, en los que podrá dar la patada definitiva en el tenis mundial.